En su exposición de motivos, el proyecto de la Cámara 1582 Radicado establece que debido a la crisis económica y fiscal, un gran número de individuos sufrieron un duro golpe en el bolsillo al confiar en la seguridad de los bonos de obligación general de Puerto Rico. El proyecto pretende brindar un alivio financiero a alrededor de 60.000 inversionistas que perdieron una gran cantidad de sus ahorros. Durante ese periodo, muchos contribuyentes tenían estas inversiones y a ver el colazo de sus ahorros. Entonces, tomaron la difícil decisión de vender y coger una pérdida sustancial para poder salvar lo poquito que les quedaba. Los residentes de Puerto Rico es el grupo, como grupo, que más dinero perdió en la quiebra del gobierno de Puerto Rico y, como dijo el representante, no ha habido ninguna compensación. Y esos eran los ahorros, como él dijo, de retiro de casi 60.000 personas. La mayoría eran retirados. El señor Pedro Vélez, monista contribuyente afectado, se mostró preocupado por los ahorros que pretendió obtener para su retiro. Dijo que su pérdida conservadora fue de medio millón de dólares. Calculó que recibiría 8.000 dólares mensuales. Actualmente recibe alrededor de 3.000. Yo hice los ahorros trabajando. No tenía un Mercedes. Tengo un Toyota que tiene como 20 años. Sacrificándome para cuando llegara el retiro poder ir a comer a un sitio que no fuera un fast food. Y quizás viajar, y cuando digo viajar, no sea ir a Ponce, por lo menos a Disney World, y vivir tranquilo. En los últimos 8 o 10 años, yo tuve unas pérdidas que no fueron 10 pesos, ni 50, ni... Y me pregunté, ¿quién es el culpable de esto? En términos del impacto fiscal, ya tenemos conversación con el Departamento de Hacienda. Una de sus divisiones está actualmente en el proceso de analizar cuál sería el posible impacto máximo que podría haberse afectado bajo esta medida. Esperemos que en los próximos días el Departamento nos pueda dar la información. De todas maneras, cuando el proyecto vaya a vistas públicas, va a ser un tema a discusión. En términos de la Oficina de Gerencia y Presupuestos, entiende que esta medida es viable. La medida que cuenta con el aval del presidente cameral Rafael Tatito Hernández y de toda la delegación nuevo progresista en la Cámara de Representantes, esperan sea discutida en la presente sesión legislativa.